Un 24 de junio de 1987 nació el fútbol total. Messi es grande, vamos a agradecerle a Dios que es argentino. La ciudad argentina de Rosario fue testigo del nacimiento de un futbolista único. Ya no solo por sus números en cuanto a goles, en cuanto a partidos, sino por la visión futbolística. Porque si se pusiera como lateral sería el mejor lateral. Lionel Andrés Messi Cuchitini llegó al mundo. Lo demás ya es historia. Es el mejor. Porque sabe jugar, porque hace goles, porque hace jugar, porque siempre está en el nivel. Hay unanimidad entre sus compañeros. Leo es el número uno. Para mí hay solo uno, que es el mejor, que es Leo. No hay palabras para describirlo, ya creo que se ha dicho todo. El mejor futbolista del mundo, yo lo he dicho muchas veces, es Leo. Goles, desequilibrio, asistencias, creación de juego. Un futbolista diferente. La evolución futbolística de Leo Messi está, yo creo, fuera de toda duda. Y su evolución, yo creo que es la del futbolista total. Capacidad y posibilidad de hacer cualquier cosa en ataque y capacidad y posibilidades de hacer cualquier cosa en defensa. Un jugador con un talento innato, que rinde, juegue de lo que juegue. Pues Leo Messi, como no puede ser de otra manera, juega de todo. Porque tiene libertad para jugar en cualquier posición. Porque si se pone de 6, es el mejor 6 del mundo. Si se pone de 8, es el mejor 8 del mundo. Si se pone de 10, es el mejor 10 del mundo. Es el fútbol total. Qué poco inteligente seríamos si le pusiéramos límites o trabas a eso. Defensa, ataque, creatividad. Así es Leo Messi, el futbolista total. Así es Leo Messi, el futbolista total.